Habrá un día en que todos al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. El pan a ti mi mano será tuya mi frente, y tu gesto de siempre dejarás levantar, huracan este miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo atrapado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios, y los campos desiertos volverán a granar, y unas espigas altas dispuestas para el pan. Habrá un día en que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible por empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana, ni tú, ni yo, ni el otro, la lleguemos a ver, pero habrá que forzarla para que pueda ser. Que sea como un viento que arranque los matojos, sufriendo la verdad y limpio los caminos, de siglos de nuestros hombros contra la libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad.